No es clickbait, Frank Cuesta ha podido recuperar su santuario debido a una jugada que ha hecho la propia Yuji, la cual nadie se esperaba. Me he levantado esta mañana y he visto la noticia aunque ya hay gente que está hablando del tema, pero al llegar el primero o el último me da igual, yo informo de lo que pasa con este melodrama. Resulta que han pactado un dinero, que va a venir bien a los dos, esto es debido a que según vais a escuchar, del propio Frank, Yuji tiene en su cabeza que tiene que cobrar pensión toda la vida del dinerito del señor animales. La cuestión está en que ahora, Frank, debido a que estas tierras que tiene, no valen lo que Yuji cree, han bajado de precio los dos y cuando esto acabe, Frank podrá olvidarse de ella por siempre. Curiosamente, no quiere que sus hijos la abandonen porque es su madre, pero eso da igual, lo importante es que se podrá recuperar el santuario de una vez por todas, si es que esto no es un farol de Yuji, que viendo la cosa, no lo creo, pero es un plot twist que nadie se esperaba. Ahora os pondré el vídeo resumido donde explica lo que ha pasado, aquí lo tenéis, del propio Frank, por el disfrute de aquellos que le apoyamos. Yo me voy, sin antes pediros que os suscribáis al canal, le deis likes y activéis la campana de suscripción, que luego llegan los directos los domingos y nadie se presenta en el canal. Os dejo ahora con Paquito Animales, disfrutad el vídeo. Y ha habido un giro, un giro bastante raro, vale, no sé por qué ha sido producido. Hubo un acercamiento ayer por la mañana con Yuji, en el cual estuvimos hablando, ella y yo, y en el cual acepta que le dé una cantidad de dinero que es menos de 7 millones y medio y que pone las tierras a nombre de zorro. Yo le he dicho que me llega el dinero de Kik esta semana, entonces yo creo que con el dinero de Kik y el otro dinero que está llegando, creo que llegamos para dárselo. Ella tiene metida en la cabeza que yo le tengo que pagar una pensión, vida o no de por vida, eso para mí es una absurdez, vale, pero al final del día es lo que quiere es el dinero, no le interesa para nada el santuario. Una de las cosas que yo creo es que se ha dado cuenta de que es muy difícil vender este terreno ahora mismo tal y como está. Hay partes que se pueden vender y que de hecho hay partes por ahí, eso ya lo explicaré más adelante, pero lo que es el mogollón del santuario sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene. Un dinero que estaban esperando se ha caído y en consecuencia, pues ayer hablando con ella, llegamos al acuerdo de que en cuanto tenga el dinero nos vamos a la oficina de tierras, vamos a decir, se hace el cambio y le doy el dinero y se acabó. Lo que hacemos es un pacto de tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber más de ti. Obviamente, como dije, yo a mis hijos les diré que hagan un acercamiento con su madre cuando ellos lo consideren o cuando lo crean oportuno, pero yo a partir del momento en que la tierra esté a nombre de zorro, no quiero tener absolutamente ningún tipo de interacción. Pero obviamente animaré a sus hijos a que de alguna manera cuando las cosas se calmen y las aguas se apacigüen que hagan un acercamiento. Yo creo que tuvimos una conversación bastante buena y por un momento era la misma persona con la que yo podía hablar hace más de un año, pero bueno, de momento a lo que hemos llegado es el acuerdo. Yo le pago un dinero, no son siete millones y medio porque ya no vale el mismo que valía, obviamente. Ya eso en el futuro explicaré las cosas como son y qué es lo que ha pasado. Pero claro, si yo tengo la mínima oportunidad de guardar el santuario tal y como está, cambio que va a haber. Pero bueno, yo soy capaz de conservar este santuario. Va a ser siempre mejor para mí de montar un santuario nuevo. Más que nada por, como os digo, cómo está montado ya el santuario. Sé que parece un poco locura un día una cosa, otro día otra cosa, pero no es algo que yo controle. Pues oye, cada uno que conseguimos lo que queremos, ella consigue el dinero y yo consigo conservar el santuario. Entonces creo que es importante que os lo cuente. Tal y como están las cosas ahora, en cuanto llegase el dinero y teóricamente el dinero de Kik llegaría el día 3 o el día 4 y otro dinero estaría llegando y juntando, juntando, lo podemos hacer. Que si se vendiera la tierra y si se vende la tierra, la mitad tiene que venir a mí. Es una historia muy rara, pero por la ley sí se podría hacer, porque al yo haber sido la persona que paga todo y al yo sacado el dinero para pagar eso, y obviamente el dinero que entra en el banco, entra con una justificación y el que sale, sale con una justificación. Entonces, si el mismo día que yo compro la tierra, saco ese dinero del banco y se paga esa cantidad, ya es demostrable suficiente de que yo pagué esa cantidad. Aparte, lo único que necesito es que llegue el dinero, y en cuanto llegue el dinero, yo estoy sentado enfrente de la oficina de las tierras, 5 de la mañana, estoy esperando con mi hija. Para mí, de alguna manera, un respiro. Obviamente todavía tengo apalabrada la otra tierra, porque no quiero decir no de momento. El día 1 tendría que firmar el contrato, pero hoy por la mañana les vamos a decir que necesito más tiempo para firmar ese contrato y tal, porque todavía puedo guardar la tierra, es decir, no les vamos a mentir tampoco. Te va a ser muy gracioso, porque cuando les diga eso me van a bajar hasta el precio, yo creo. Si se pudiera salvar el santuario, para mí sería una pérdida, pero sería un triunfo, tal y como están las cosas. Esto que está pasando ahora y esto que ha pasado, para mí es un antes y un después muy grande en mi vida, a muchos niveles, a nivel confianza, pero también a nivel personal. Y nada, básicamente era eso.